Comenzamos con nuevos detalles desde Afganistán. Y es que de acuerdo al Pentágono, no fueron dos explosiones las que se llevaron a cabo en las afueras del aeropuerto de Kabul ayer jueves. El Pentágono dijo hoy que solo fue una explosión en esta. Desafortunadamente, fallecieron 13 soldados estadounidenses y al menos 169 afganos. Uno de los soldados fallecidos ha sido identificado como David Lee Spinoza, de 20 años de edad, oriundo de Laredo, Texas. Pero este ataque no detendrá los esfuerzos de evacuación, según dicen miembros militares. ISIS no nos detendrá de cumplir la misión. Eso se los puedo asegurar. El gobierno estadounidense dice que continuarán con las evacuaciones pese al baño de sangre de ayer y a la posibilidad de más atentados terroristas hasta la fecha fijada del 31 de este mes de agosto para dejar Afganistán después de una permanencia de 20 años. Y las muestras de solidaridad ante el ataque no han parado aquí en Texas. El senador Juan Chuy Hinojosa expresó su dolor por medio de una publicación en su cuenta de Facebook, donde dijo en parte, Como veterano del Cuerpo de Infantería de Marina Estadounidense, sé lo que es perder a un hermano de armas. Rezo por las almas de los militares estadounidenses que perdieron sus vidas en Afganistán. Y rezo por las familias y seres queridos de los soldados caídos, quienes vivirán por siempre con la pérdida y vacío que dejan en sus corazones. Rezo por las familias.